Hoy en Rey de la Esquina conoceremos una nueva historia de éxito. Hace 7 años la familia Crisanto León decidió comprar una combi y convertirla en una combi cevichera. Hoy son la sensación de Comas y Lima Norte. Doña Carla es la responsable de cautivar paladares con la comida de su natal Catacaos Piura. Ahora vamos a conocer esta historia de éxito, el cevichón piurano. Carlita, yo te ayudo, estamos en tu espacio. Yo he probado varios secos de cabrito. ¿Cómo tiene que ser el sabor de un seco de cabrito para ti? Primeramente un buen aderezo. ¿Qué color tiene que tener? Entre verdecito y rojito. El olor, ¿a qué tiene que oler un seco de cabrito? Un buen anculantro a la jora. ¿Hay mucho secreto acá o no? ¿Hay algo que deba censurar? No. No, creo que no. Bueno, la verdad que... ¿No hay secretos? Más que todo, de pronto en el maceradito. ¿De pronto? Ah, ese no va a salir. Ya está macerado. O sea, ya, no importa. A ver, más o menos lo voy a oler. Acá tenemos... La carne, no macerada ya. Ya está macerada. Sí. Aderezo de cebolla... Cebollita, pimientito. Pimiento. Descapitulemos. Aderezo de cebolla, más o menos dos cebollas, un pimientito, comino, pimienta, ajo, sofrito y le pones un amarillo. Amarillo, ajá. Pimenta en polvo. Listo. Para darle... no mucho porque no me gusta muy rojo. Y ahí se pone la carne después. Sí. ¿Y cuánto tiempo debe hervir? Por minimizar más que todo gas y tiempo, lo meto a la olla a presión 15 minutos. ¿Qué parte es la parte más rica del cabrito? O sea, ¿qué parte a ti te gusta? La costilla. Las costillas. Oye, ¿y eso es una presa? Claro. ¿En serio? Ahora lo vas a probar con tu tamalito verde. Es rico, voy a comer hoy en día, por mi madre. Bueno, aquí tengo licuado culantro, pimiento, tomate. ¿Tomate? Ajá. Tomate. ¿En serio? Culantro, pimiento y tomate. ¿Y tomate para qué? Porque le da el... Ay, madre, estás de blanco hoy día. Está ya me perdido. No, te cayó. Ya perdía. Ya me... Más o menos unos tres tomatitos así, se le licúan en heladeras. El cabrito, ¿cuánto tiempo se deja macerar en chicha de jora? De un día para otro, o si por algo ve alguna cosa. Bien temprano. Bien, me levanto a las cinco, lo corto y lo maceré y lo hago aproximadamente a las ocho. Ya le toca, da un hervor y ya le toca pasar acá. Lo pasamos para acá. Ok. Cuidado, te vuelvo a manchar. Ay, otra vez. Ay, qué barbaridad. ¿No tienes un mandilito? Sí, sí, sí. Humberto, un mandil. Justo. Para cada uno que me voy a poner y voy a filetar. ¡Me metes el mandil que me trago! Este es el mandil para la nieta, oye, ya no importa. ¿Y ahora entra todo acá? Entra todo para acá. ¿Y acá cuánto tiempo se cocina? Aproximadamente 20 minutos, a media hora lo mucho. ¿Quién es el arroz con pato? ¿Qué tenemos acá? A ver, muestra. Bueno, aquí este es el... El mejunje donde herví el pato. El mejunje donde herví el pato. Este tiene culantro, tiene espinaca. Cuéntame más. Tiene sus aderezos. Ajo, cebolla. Ajo, cebolla. Pimentón. Ajá. Ya. Oye, ¿y estos tamalitos? Ah, esos son tamalitos verdes. Uy, ya acaban de salir. Pásame un plato. Ahí está el tamalito. Acá le falta... Y el jugo del cabrito, falta ahí. Falta el jugo del cabrito. Uy, qué rico. Claro, ahí está. Ahí están los tamalitos verdes. Uy, qué rico. El arroz hierve, ¿cuánto? ¿A 20 minutos? Sí, que seque. Ya lo retoco con su aceitito un poquito. Y ya le pongo las presitas del pato encima. Y ya. Y ahora le toca reducir a esto. Reducir un poquito. Una vez que ya hirvió, justo entraba y te decía, o sea, ¿qué sería de la cocina norteña sin el culantro? Uy, sería... Si le quitas el culantro, le quitas el alma. Le quitas el alma. Todas las comidas. La mayoría de comida del norte le echamos culantro. Entonces esto esperamos que reduzca. ¿Qué de acá? Lo quito. Ah, acá tengo arroz. Arroz blanco estoy haciendo. Ah, el arrocito blanco. Sí, arroz. Ah, ya. Ok. ¿Y el arroz con pato ya está? Ya ahorita ya voy a moverlo. A ver. Acá lo movemos, ya debe estar ya. Acá debe estar ya. Ay, 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 ay. Le falta un poco, ¿no? Un poquito, sí, unos minutos más y ya está. ¿Pero se te quema el arroz o está? Eh, no. ¿No? Me huele todo y todo y corre con huele. ¡Delicioso! Entonces, ya vamos subiendo las cosas a la cómica. Claro, ya de una vez y ya en un ratito. Y nos vamos. Vamos subiendo las cosas a la cómica. ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!